El siguiente programa es apto para adultos, puede contener escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana Aquí comienza Impacto, el magazín de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista. Gracias a Dios, estamos con ustedes, soy José Velázquez Pereira, defensor de la familia y el transporte. Dos al pecho, uno arriba. Saludo motero. Somos un poder en contra de los poderosos que abusan del poder. Discúlpenme que estoy muy enredado, que cables, porque antes de llegar aquí, a raíz de la lluvia, pues hay trancones. Entrando al túnel de la 27, un señor gerente de una empresa de seguridad no guardó la distancia, le pegó a mi moto, me mandó contra el separador, iba dañando un poco la moto cuando cayó. Pero bueno, gracias a Dios, estamos vivos, estamos íntegros, mojados, pero estamos aquí para cumplirles a ustedes. Vamos con los titulares de las principales noticias del día, cuando son las nueve de la noche, ocho minutos en impacto. Nuevo pico y placa comenzará este lunes 3 de abril, así lo anunció Miller Salas, director de tránsito de Bucaramanga. El nuevo pico y placa que comenzará el 3 de abril. Este rata, vea cómo el de camisa supuestamente amarilla, entra a un parqueadero de motos en la calle 33, al lado de la plaza de Mercado Central. Se roba el casco de la moto que dejan al lado, sale y se va, por eso aquí le vamos a desmascarar y a mostrar quién es. ¿Le duele la cabeza? Más de 45 millones de personas en el mundo padecen... Dolor de cabeza, las mujeres son las que más sufren de ese trastorno. Aquí les decimos las causas que lo ocasionan y cómo evitar los dolores. En Quirón, en el barrio El Consuero, fueron capturados estos ratas con un costal lleno de espejos y partes de motos que han robado en sólo una noche. Imagínense lo que han hecho en otros barrios y en varios días. La comunidad del barrio Mutis de Bucaramanga... En Bucaramanga, en el barrio Mutis, en tienda al lado de la cancha principal de fútbol, venden droga. Los líderes reclaman apoyo de la policía para que se aplique nuevo código y que no consuman licor los deportistas después de los partidos, ni le pongan sonido estrindente a los carros. Luego de conocerse la gravedad de la situación económica que atraviesa Acualago en el municipio... Cerraron Acualago. La Asamblea de Santander pidió que rindan cuentas porque el gobierno de Richard Aguilar, el gobernador peinado, invirtió millonarios recursos que después se robaron. La plata quedó mal invertida porque fue un fracaso. Quebró. Que piden que se arriende a una caja de compensación familiar. En Bucaramanga, la casa de refugio para atención a la mujer víctima de la violencia, debe ser atendida por la Secretaría de Desarrollo Social de la Alcaldía, dicen algunos concejales. Los menores de edad deben dormir en... En Bucaramanga, así quedó grabado este rata robando en un almacén de ropa en cabecera. En Piedecuesta, ¿de quién de la alcaldía o funcionario público es este carro? Cuyo conductor tiene tres entradas a la fiscalía por agredir a los policías. Está manejando con licencia suspendida. Lo capturan pero lo dejan libre. Y cuando lo inmovilizan, al otro día sale libre el mismo conductor manejándolo. Mi nombre es Pedro Muralla, soy el presidente de la Junta de Acción Comunal de Alto del Kennedy. Declara que nunca ha amenazado al defensor de los motociclistas. Yo lo ha llamado. La policía de tránsito inmovilizó carros por piratería y por Uber. Veterinaria, piolín, cirugía y esterilización de mascotas en la carrera 33, 34, 39. Estos ratas fueron capturados por la policía, pero ya andan sueltos otra vez. Porque el juez de control de garantía los dejó libres. En el barrio Comuneros, en un edificio llamado Santa Isabel, otro suicidio. Una muchacha, una joven mujer, se tiró desde un noveno piso para acabar con su vida. Pero quedó viva y no se sabe aún si que está entre la vida y la muerte, si hoy se muera o mañana. Estas y otras informaciones del día estaremos ampliándolas en la presente emisión de impacto en el defensor de los motociclistas. Dos al pecho, uno arriba. Saludo motero. Feria de las dos ruedas 2017, el evento más importante de la industria de la moto en Colombia. 400 expositores, 30 países invitados, 6 pabellones, 37,000 metros cuadrados de exhibición. Lanzamiento de las principales marcas, ruedas de negocios, exhibiciones deportivas, espectáculos y mucho más. Mayo 4 al 7 en Plaza Mayor Medellín. Organiza Prisma. Espumas Entender presenta lo último en innovación y tecnología. Encanto de Morfeo, el único colchón patentado con efecto resortado sin resortes. Con cámaras de aire internas, sin ruidos molestos, de fácil manejo y su cierre le permitirá ver la parte interna. Único con aroma en el país. En nuestros puntos de venta, sí lo asesoramos. Cómprale a Espumas Entender. Cómprale a Espumas Entender. ¿Papi, ya renovó el seguro obligatorio y manejar limitada? No, mi amor. ¡Cuidado, papi! Manejen seguros con el Grupo Manejar. Piedecuesta, estamos frente al parque, calle 10, número 632, segundo piso. En Lebrija, carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque. En Florida Blanca, carrera octava, número 865, junto al tránsito. En La Cumbre, frente al tanque esquina, cabecera Bucaramanga, carrera 29, número 4808, esquina. Y en Girón, calle 28, número 2614, más abajo del parque de las Nieves. Renueve el seguro obligatorio y su run personalizado. 4Plus, Chipi Chape y Santanderiana de Cascos. Somos fabricantes e importadores directos. En nuestras tiendas encontrarás una amplia selección de productos para ti y tu motocicleta. Cascos, guantes, chaquetas, recuestos y accesorios de las mejores marcas. Por la carrera 18 con 48 en el sector de la Concordia, la esquina de los cascos en Bucaramanga. 4Plus. 4Plus, fabricamos una gran variedad en artículos de innovación y última línea en fibra de vidrio. Tinas, jacuzzis, lavaderos, deslizadores y maniquíes de todas las edades y estilos tipo europeo. Somos una empresa líder en el mercado. Visitenos en la avenida La Rosita, 1815. 4Plus. En Carbón y Leña, comidas rápidas al carbón. Como nunca antes visto, hamburguesa santanderiana. ¡Qué buena! Carbón y Leña, comidas rápidas al carbón. ¿Ya probaste la hamburguesa de la casa? Media libra de carne de cerdo y de res asada al carbón. Si lo prefiere, hachados al carbón de media libra o picada para dos personas. Carbón y Leña, comidas rápidas al carbón. Diagonal a la iglesia, la consolata del mutis. Seguimos en impacto. Comenzamos con el desarrollo de las principales informaciones del día. Este video no quedó de buena calidad para presentárselos a ustedes. Pero fue la transmisión que yo hice en vivo de mi programa de televisión a través del Facebook. Perdón, de mi programa no. De la decisión del director de tránsito, Miren Salas, de imponer el pico y placa en la ciudad. Aquí está parte de la declaración. Pero discúlpeme que la imagen no tiene mucha calidad y no tiene buen sonido. Porque, como les repito, la bajé del Facebook. Yo estaba transmitiendo en directo desde mi Facebook. Ahora vamos a transmitir muchas cosas en directo desde el Facebook. El doctor Miriam se va a ser el encargado de la noticia también sobre cómo se retome la medida en la zona centro de la ciudad. Transmisión en vivo de impacto sobre la nueva medida en la caja en Bucaramanga. Sí, vamos a dejarlo tres minutos. Bueno, muy buenas tardes a todos. Pues, con un fallo ya del juez 11 civil en el circuito de Bucaramanga, pues tenemos que la dirección de Bucaramanga va a acatar el fallo. Y, por lo tanto, pronto nuevamente tendremos la ley de par en par en la zona centro. Vamos a empezar este lunes. O sea, ya tengo aquí en mis manos el formato de la resolución. Porque recuerden que lo que hicimos inicialmente fue suspender la medida. Sí, se suspendía la medida para acatar el fallo de la juez 16 que nos ordenaba hacer cumplir la tutela. Y, por ahora, entonces, el juez 11 nos dice que debemos otra vez, es lo que dicen, su resuelve es revocar íntegamente la sentencia de tutela conferida por el juzgado 16 civil municipal de Bucaramanga el día 9 de febrero de 2017. Dentro de la acción tutela, de tutela encuesta, por ejemplo, resolvando alguien a Cinegas contra los confundantes alcaldía municipal de Bucaramanga y la dirección de tránsito de Bucaramanga. Y en el segundo resuelve, indica declarar de manera concomitante, o sea, acompañante de la carencia actual del objeto por hecho superado, a la vez que de procedencia del mecanismo tutelar para controvertir o dejar sin efecto las resoluciones a las referenciadas por lo considerado en la parte motiva de la convivencia. Entonces, con base en todos estos resuelves que nos indica el juez 11, con base de que estamos trabajando de la mano de la alcaldía para volver el centro mucho más amigable y mucho más atractivo para todas las personas, pues solamente nosotros acabamos el fallo y vamos a implementar la media a partir del lunes 3 de abril. Y el lunes 3 de abril ese día no podrán circular los organismos de placa par en par en la zona centro. Eso no quita que nosotros durante un tiempo vamos a analizar. Me han llegado ya varias propuestas de los organismos comerciantes, de los mismos gremios, indicando que por qué no analizamos la medida. Entonces, yo me comprometí con el señor alcalde que le voy a presentar tres propuestas, tres propuestas y esas propuestas tendrán que ser analizadas de la mano de la alcaldía y socializadas también. Igual que hicimos aquí en una mesa de trabajo con los gremios, tal forma que podamos sacar una solución luego a futuro. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Estamos abiertos a esta situación. Entonces, quedaría de forma definitiva. Un pibu placa general de dos listos. Palabra más, palabra menos. Estas fueron las declaraciones del director de tránsito. Vuelvo y presento disculpas a ustedes porque el video está pésimo. ¿Por qué pésimo? Porque a pesar de que se grabe en una cámara de super alta resolución, cuando usted transmite por Facebook y eso queda grabado en el Facebook, después usted va a transmitir, a copiar, perdón, a bajarlo, como lo hice yo, la imagen queda así como quedó. Pero les explico. ¿Cómo queda el pico y placa? El pico y placa en toda la ciudad, según Miller Salas, director de tránsito, empieza el próximo lunes 3 de abril. Oído, atención, como venía anteriormente, pero el pico y placa en toda la ciudad, exceptuando las comunas 1 y 2, o sea, el norte de Bucaramanga solamente, y el sector de Centroabastos, Café Madrid, va a quedar exento. Entonces, ese tramo vial va desde las 5 de la mañana hasta las 9 de la mañana, hay pico y placa general, y de 4 de la tarde hasta las 8 de la noche, el pico y placa general en toda la ciudad. Y el pico y placa en el centro va a quedar de la siguiente manera, desde la avenida Quebrada Seca hasta la calle 45, desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche. O sea, que los comerciantes y los de las plazas de mercado pueden llegar temprano a sus negocios, antes de las 8 de la mañana, para que no los coja el pico y placa en el centro. Pueden salir después de las 8 de la noche, para que tampoco los partan. Esa es la disposición del alcalde de Bucaramanga, dice que para no afectar el comercio. Repito, desde la Quebrada Seca hasta la 45 y desde la carrera 13 hasta la 19. Y esa es la razón. Pero vea cuál es lo que le pedíamos al director de tránsito. Yo no sé si Nicole ya me encontraría, y disculpen la calidad del video nuevamente, le vuelvo a decir, pero esto fue lo que yo le dije al director de tránsito. Porque dijo, propongan soluciones. Y yo le dije, acabe con el pico y placa, mire, aquí está. Los pulmones. Entonces, estamos trabajando en eso, debemos hacer que toda la ciudadanía colabore con esta situación. Yo le puedo, usted dijo que se le debía decir, se le quiero decir. Cuando no había pico y placa en Bucaramanga, hace 12 años había 80 mil, 700 motos y solamente 150 mil carros. ¿Y cuánto, perdón? Hace 12 años, cuando estaba el alcalde Honorio Gálvis, Honorio Gálvis prohibió el panillero de motos, inmediatamente se duplicaron las ventas de motos. De 600 motos mensuales que se estaban matriculando en los cuatro municipios del área metropolitana pasaron a 1.200. Luego pusieron el pico y placa para las motos. Se triplicaron las motos, prácticamente 2.800 motos cuando Lucho Borges quitó ese pico y placa que teníamos. De 5, de 6 a 8 de la mañana y de 4 a 6 de la tarde, a 7 de la noche, persona. Entonces, lo que hizo fue que aumenta la cantidad. Si siguen con el pico y placa, aquí lo que se van a tener es más carros, más motos, director. ¿Cuál es la solución? ¿Cuál es la solución? La solución, elimina el pico y placa para que desestimule la venta de vehículos. Porque si yo tengo un cargo de pagarme el pico y placa, yo la vendo. Porque no es rentable pagar doble impuesto municipal, doble departamental. Entonces, al comienzo va a ser un caos. Pero funcionó los primeros días de enero cuando usted quitó el pico y placa, director. Entonces, ¿quién es el pico y placa? Si fuese una solución, se los aseguro que Bogotá, Medellín, que tiene mucho más transporte público que nosotros, se los aseguro que no lo tendrían. La verdad es que no es una buena solución porque, o sea, la capacidad. Voy a ver, digo, yo les hablo más. Capacidad es la oferta de infraestructura, la oferta de infraestructura. Y la demanda es la cantidad de vehículos que ruedan. Hay que mirar a ver cómo alimentamos los índices de ocupación vehicular, cómo mejoramos el tema del servicio del transporte público, cómo incentivamos las bicicletas, cómo incentivamos el caminar. O sea, nosotros tenemos que cambiar la mentalidad. Solamente, solamente, teniendo ese tipo de situaciones, no voy a... Pero qué necio el director de tránsito, necio, recalcitrante, parece muy jochocho, de esos que no aceptan razones. Qué mal, porque el director de tránsito no va a estar sino por dos o tres años o hasta cuando el alcalde lo quite de allí. Sí, pero no puede joderse en la ciudad en esos cuatro años, en el empleo de la ciudad. Con el pico y placa está jodiendo a todo el mundo. Quita el pico y placa. Ah, no quiere que haya contaminación, no quiere que haya carros. Pues, ¿por qué no quita el pico y placa para que se desestimule? Porque si yo tengo una moto o tengo otro carro para librarme el pico y placa, yo lo vendo porque no es rentable que yo pague. Otros 450 de seguro, otros 117 mil de revisión técnico-mecánica, otros 400 mil de impuesto departamental, otros 60 mil de impuesto municipal o derecho de placa que debo pagar cada año. Entonces, yo no voy a ser bobo, yo vendo. Ah, pero no, es que van a haber más carros. Bueno, doctor Miller, ¿y por qué si funcionó en enero los diitas que quitaron el pico y placa, que no hubo pico y placa en la ciudad? ¿Qué trancones había? Entonces, aquí no es sino querer joder a la gente, querer montársela, el director de Trántida, así no es. Saludo motero para Pedro Durán de Repuestos, para Eduard Adolfo, también de lo que pasa en Bucaramanga, a mi amigo Sergio Santos de Celulares, a Fernanda Reyes en la Ciudad de la Real de Minas, al profesor Miguel Reyes, a mi amigo Rodrigo Rodríguez, técnico de motos, a Álvaro Quique Delgado Galvis, a mi amigo Fercito Martínez de la Casa de Fercho, a Edgar Trujillo de la discoteca New York, y todos los negocios nocturnos en el sector de la zona rosa, al teniente Jonathan Calderón, a Luz Marina Muñoz de Calzado Paraíso, a Alfredo Barrera de Teleoriente, a Natalia Rangel en Barranca Bermeja, bueno, a todos los amigos que a esta hora nos están sintonizando. La perfumería, huelen rico. ¿Por qué huele rico la gente? Pues porque se echa un perfume de químicos y sabores. ¿Por qué hay unos que huelen como a sobaco de loca? Pues porque no van a comprar un perfume, la versión de un perfume famoso. Juan David, ¿usted qué perfume usa? El de hombre, de varón, ¿cierto? Pues vaya, pídelo en la perfumería. Nicole usa otro perfume. Paris Quinton, pues cómprelo en la perfumería, de químicos y sabores, calle 33, 26, 94, junto al semáforo de la 27. Seguimos. Este rata entra a los almacenes en cabecera a robar. Aquí fue pillado en video. Mire cómo roba este rata, simulando que lleva un paquete, pero es... Ah, perdón. Entra a los parqueaderos a robar los cascos de las motos. Vea. Allá está. Mire cómo... Primero sacó el casco de los cachos de la moto. Ya, que no lo vea nadie, va cogiendo el casco, va cogiendo el casco y mire cómo lo va sacando. Ya lo montó en la moto. Ahora se va a echar. Mire, mire cómo lo sigue aflojando, perdón, y lo sigue amarrando. Ese es un rata miserable. Para que le quemen la moto. Ahora le voy a decir cuál es el rata que entra a robar casco. Le voy a decir la placa de la moto, del tipo este que entra, y le voy a mostrar la cara del tipo. Ahora sí, adelante en el siguiente video, por favor. No, pero espere, todavía no. Espere, porque ahí es para que veamos que el tipo está bregando para soltar el casco, pero yo no sé por qué en los parqueaderos, los vigilantes, no se ponen las truchas, truchas también, no se ponen las pilas. Mire, ya amarró el casco, ya se lleva la moto, ya se lleva el casco. ¿Y ahora qué va a hacer? Pues sencillo, se va. Se va, se va, se va, se va, se va. A ver, rata, vaya rápido, miserable. Vea, este es. Ahora conéjemele la cara. No, más detrásito, si quiere. Bueno, ahí, ahí está otra vez. Vea, este es el rata. Un gordo cachetón culibajito. Ahí lo ven ustedes. Ese es el rata. Otra vez, póngalo nuevo. Vea, ese es el rata que se peina, el miserable. Ese es el rata. Ahora muéstrenmela, los papeles o el papel, el recibo del rata para saber la placa de la moto. La placa es BQM16D. ¿Entró qué día? Adentro, bueno, entró a las 11 de la mañana, 7 minutos. ¿Pero qué fue el sábado? Sábado, bueno, no, no, no sé, no dice. Ah, sí, sí, arriba. Fue el 14 de marzo que se robó el casco de este miserable allá. Placa BQM16D, rata miserables. Suzuki le da la oportunidad de que usted salga estrenando moto. Mire estas promociones de motos en cualquiera de los concesionarios Suzuki en la carrera 27 con calle 52. Vea, esta es la Suzuki, ¿cuál? Uy, no, pero qué, me robó un pedazo. No, no, no. No, sí, me robó un pedazo grande, bueno. Esta es la Suzuki de 125, 6 millones 390 mil, antes valía 7 millones 90 mil. ¿Cuál otra motocicleta tenemos? La Suzuki Gitzer, la Gitzer SF, o sea, la que trae carenaje, antes valía 8 millones 95, ahora vale 7 millones 495 mil, una moto súper rápida. La famosa guerrerita de siempre, la GN 125, costaba 5 millones 90 mil, ahora vale 4 millones 390 mil. En cualquiera de los concesionarios Suzuki usted encuentra estas motocicletas. En Santander, en cualquiera, ¿no? Seguimos en impacto. En Girón, no, perdón, perdón. Los dolores de cabeza de la mujer, no, olvidemos esa nota, más adelante la pasamos. Pero en Girón, en el barrio El Consuelo, mire estos ratas. Fueron capturados por la comunidad. Este rata que parece un armadillo, un armadillo en un potrero quemado, porque seco le fue madre vea, es una lagartija. O como dijo mi sobrina, una lagartija. Mire todo el costal de los espejos robados que llevaba. ¿Y cuál es el rato? Estos ratas, perdón. Este otro rata, vea, capturado, puesto a disposición. Y solo en un barrio, en el barrio El Consuelo, para que si usted ha sido víctima, le robaron los espejos, pues vaya, ponga denuncio, vaya a la estación de Girón. Diga, esos ratas que pasaron ahí fueron los que me robaron los espejos. Mire la cantidad de espejos de moto que tenían en un costal, pero muchísimos. Vea, muchas ratas. Vea este otro lampreita. ¿Qué tal este otro rata? Mire, pásenme el otro rata. También capturados, todos robando espejos de moto. Seguimos en impacto. Ah, vea, ahí se me quedaba. Uy, sí, se me quedaba un rata ese que tiene cara como si estuviera asustado, como si le estuviera metiendo algo. Ay, Dios mío. Terrible. No se les olvide que usted debe comprar el Lancet Cámaras y Alarmas. ¿Por qué? Pues porque sencillo, en Lancet Cámaras y Alarmas usted encuentra las cámaras para vigilar su negocio, para vigilar su casa. Llámenos ya. Precios increíbles. Las cámaras STB. Esa imagen está muy agrandada, o es que me parece. Así está. Porque Lancet son distribuidores directos de G-Vision en Santander, mayoristas en sistemas de seguridad, alarmas contra robo, cámaras análogas e IP. P, recuerde que presentando su carnet de distribuidor, o sea, usted no tiene trabajo, usted sabe instalar capacita en el CERA para que instale cámaras de seguridad. Y vaya, conviértase en distribuidor. Podrá acceder a grandes descuentos. Pregunte al asesor o llame a los precios increíbles. Al siguiente teléfono, 630-4309 o 642-0859. O al 318-250-0510. O a este correo electrónico, alarmas barra de piso o guión bajo, lancet arroba mail punto con en Bucaramanga Santander. Lancet cámaras y alarmas. Seguimos en impacto. Ay, carajo, me cogí aquí con ese, me bloqueó la pantalla. Listo, ya. En Bucaramanga, en el barrio Mutis, en la cancha del Mutis, unos vamos a jugar fútbol. Y jugamos, fuiciositos, nos tomamos el agüita y chao. Pero hay otros que van a formar patanería, a beber cerveza. Yo no sé el código de policía. ¿Por qué no lo están aplicando los policías de la estación Mutis, de la estación sur que queda ahí en el Mutis? Oiga, pero es que no bajan los desgraciados. ¿Qué está pasando? ¿Policías? ¿Será que están enamorando a esos chinitas? ¿Y por qué no bajan los sábados cuando se parquean cantidad de motos y carros que le ponen volumen, se emborrachan, juegan el partido, empiezan a orinarse delante de las niñas, de la gente, en los parqueaderos, perdón, en los antejardines de las casas. Terrible. Mire, ¿por qué la queja de los dirigentes del Mutis? Yo estoy de acuerdo con ellos. La comunidad del barrio Mutis de Bucaramanga hace un llamado a las autoridades sobre la venta de licor y sustancias psicoactivas que se distribuyen, al parecer, en una tienda cerca a la cancha de este barrio, utilizada por la comunidad, especialmente por los menores, para hacer actividades deportivas como campeonatos de fútbol, ejercicios y demás actividades de diversión para la comunidad. La problemática que tenemos con esta cancha, debido a que los deportistas están utilizando el tercer tiempo, para tomársela como zona de consuma de licor, igualmente la utilizan como espacio para baños, y esto también nos genera riñas, están utilizando el espacio igualmente con sus parlantes, sus carros con sus parlantes, generándonos un gran ruido. Por medio de tutelas y desacatos, los habitantes de este barrio se han dirigido a las autoridades para reclamar el derecho a la tranquilidad, ya que allí la mayoría de la población son ancianos y niños que merecen respeto. ¿Enfavorece al equipo blanco? Vamos a ver qué dice el juez. Hemos acudido a diferentes entidades del gobierno, como en la alcaldía, y a la fecha no tenemos una respuesta positiva de la queja de la comunidad. Nosotros queremos eliminar, como dice el nuevo código de policía, totalmente el consumo de licor en el espacio público, que no den tranquilidad con los ruidos, que si es posible estos negocios se verifiquen. Lo único que exigen los habitantes del barrio Mutis es que se cumpla la hora de cierre de este establecimiento, ya que ellos aseguran que este lugar, que está registrado como tienda, lo están utilizando para la venta de licor en horas inadecuadas y el expendio de sustancias psicoactivas que irrumpen el descanso. Ellos esperan que las autoridades competentes pongan un alto y no se presenten más alteraciones en el orden público. Quiero que pongan el alto a eso definitivamente y que la policía tuve que aplique el código de la sanción, porque muchos se están oligando y tenga, hay que clavarles el código, hay que tomarles fotos y videos a los vecinos también. Ah, que están colocando alto volumen, perturbando la tranquilidad también, porque hay unos que se creen que, pues chicos play, pues los chicopapis poniendo la música, no, no dejen de fastidiar de joder a la gente, y es que son puros bacanes de vereda nada más, porque ustedes van y canten la canción en inglés y ni se la saben, pero suena bonito, muchos idiotas. Saludo para una gran mujer que vive en la ciudad de Aradminas, en Ciudad Bolívar, si no me equivoco, para la hermosa Fernanda Reyes que está sintonizándonos en este momento, para el ingeniero de químicos y sabores, don Luis Aurelio Prada, su esposa, doña Sonia, sus hijos e hijas que están en la sintonía, nietecitas también, y por supuesto para mi amigo Pedrito Durán de Kawasaki Repuestos, motos y motos, saludo Pedrito para usted y todos sus muchachos, allá que usted que es una gran persona y atento siempre a lo que diga José Velázquez. ¿En qué vamos? ¿Colchones paraíso? No, espuma Santander, le tiene este colchón el encanto de Morfeo, uy, uno a dormirse en los brazos de Morfeo, Nicole, ¿usted no se ha dormido en los brazos de Morfeo? Pues claro, todos los días cuando se cueste la cama, Morfeo es el mío del sueño, entonces usted debe utilizar un colchón de estos, ¿por qué Nicole? El gran encanto de Morfeo, porque es un colchón con capas de espuma de alta confort y resistencia, es liviano, es un producto patentado, es amigable con el medio ambiente, como usted ve, ahí tiene unas cámaras de espuma internas que hacen que el colchón sea fresquito, que no se calore, tiene una cremallera, en cualquiera de los almacenes en Cañaveral, Florida Blanca, Pidecuesta, en el centro, en todos los almacenes de espuma Santander, usted puede comprar el encanto de Morfeo. Ahora sí, seguimos. Cerraron Acualago, el de Richard Aguilar, que construyó Richard Aguilar, mejor dicho, cada que los Aguilar quieren construir algo o sacar buen billete, buena tajada, construyen un parque como Acualago, como el Santísimo, muchísima plata, ¿para qué plata perdida? Porque nadie va por allá, pero es que yo construí un parque para que la gente se divierta, así como decía Richard Aguilar, ¿se acuerda? Miserable, vea cómo están jodidos. Luego de conocerse la gravedad de la situación económica que atraviesa Acualago, en el municipio de Florida Blanca, la Asamblea Departamental solicitó un informe sobre la actualidad financiera del centro recreacional. Teniendo en cuenta que la gobernación de Santander en la administración pasada hizo una inversión de 5 mil millones de pesos, hoy se ha citado a la gerente de la lotería de Santander para que nos rinda un informe de lo que está sucediendo allí. De igual manera, el diputado Jesús Villar dio a conocer la propuesta que desde la Asamblea Departamental se plantearía para intentar salvar al Acualago. Se le quieren plantear, por ejemplo, que se entregue a una caja de compensación familiar para que ellas sean las que administren. O igual, las personas que invirtieron ahí, como la Cámara de Comercio, Raico y todos aquellos inversionistas, pues lo tomen, lo tomen en arriendo porque la lotería de Santander no lo puede donar ni dar en comato, lo que tiene que hacer es darlo en arriendo. Ante esta iniciativa se espera poder tener una receptiva respuesta por parte de los entes encargados del sostenimiento del parque recreacional. Seguimos en impacto, defensor de la familia del transporte. Carbonileña tiene bandeja paisa mañana del almuerzo. Mire a ver si la tiene, Nicole, en Carbonileña. Y están los típicos de Carbonileña. Este domingo 2 de abril usted tiene la oportunidad de comerse. Lo que está a la izquierda es un delicioso mute santandariano. Lleva pata, lleva callo, lleva de todo. Muy delicioso. ¿No se le hace agua a la boca, Juan David? O mire, ¿qué tal esta bandejita paisa? Tremendo chorizo, chatas, maduro, frijolitos, arepa paisa, carne molida y aguacate. O el típico de la costa, que es pescadito, una mojarra frita con patacón, con arroz de con coco y con zancocho de pescado. ¿Qué tal ese almuerzo? Mañana es en Carbonileña el almuerzo de los caceritos. Vale 8,500 pesos. Bandeja paisa. 8,500 donde usted compra una bandeja paisa tan deliciosa. Con chicharroncito. Y además, el viernes hay el típico de la costa. Mañana el viernes es arroz con coco, patacón, mojarra, sopita y zancocho de pescado. ¿Vieron ustedes ahí en Carbonileña? Seguimos. Saludamos a las chicas que van a comer a Carbonileña. Esas bonitas mujeres que hoy me encontré. A la señora Delia Sánchez. A Judit Sandoval. Esperanza Núñez. Carmen Zangulo. Y Socorro Osorio. Me hicieron el saludo motero. Así es. Dos al pecho y uno arriba. Las premie con la sintonía. También saludo para Jaire Oduarte y su señora Clara Lucía. Para Valentina en Real de Minas. Para la esquina del tenis en San Andresito la Isla. Para Sebastián. En el local. ¿Qué es? 4.30 en el primer piso. Donde encuentra todos los tenis de marca. Sebastián. Bien. Tenis. La esquina del tenis. Creo que esa es la entrada que queda al lado del puente peatonal por la carrera 17 frente a San José. Eso. El puente. Vaya. Bien, Juanda. Estamos en la jugada. Seguimos. En Bucaramanga la casa de refugio para la atención de la mujer no funciona. Dice que le invirtieron más de 60 millones de pesos. ¿Pero dónde? Ah, no. No se los ha invertido. El alcalde se los está ahorrando. Alcalde. La plata es para gastarle. A usted no lo elegimos, alcalde, para que ahorre plata. A usted lo elegimos para que le diera duro a las ratas, para que no malgastaran. Pero para que invierten la comunidad. ¿Cómo así que tiene mucha plata en los bancos ahora y que la plata no la quieren gastar en la gente que necesita? Como las mujeres que son maltratadas por sus esposos, los hijos, los niños que a veces tienen que dormir en el piso sentados en las sillas. Claro que es que el pastorcito mentiroso como que también exagera, ¿no? Mírelo ahí. Ni las comisarías de familia ni la casa refugio reciben los dineros adecuados de la alcaldía de Bucaramanga para la atención a la mujer víctima de la violencia, denunciaron concejales. Por ejemplo, en las comisarías de familia, los menores de edad deben dormir en sillas, pues no existen instalaciones adecuadas para su atención. Los niños son los más perjudicados porque en el laxo de este tiempo los niños tienen que quedar al cuidado del mismo comisario. Y hay un solo comisario para atender todos los casos ahora y los niños ahí esperando en las sillas, en el piso, acostados. Es una situación bastante compleja. La casa refugio, para proteger a las mujeres del feminicidio, tiene aprobados 60 millones de pesos para su funcionamiento. Pero la alcaldía deja estos dineros en las cuentas bancarias y no los invierten, denunciaron concejales. Si en el mismo plan de desarrollo quedó establecido que tenía que haber una casa refugio, donde 60 millones tenían que ser implementados para la protección a la mujer y no se ejecutó ni un peso y esta casa quedó en el abandono total. La plata la tienen en los bancos, generando intereses. Si la alcaldía no invierte los dineros, la casa refugio cerrará. Si definitivamente no nos contratas tenemos que cerrar porque no tenemos recursos, nosotros no tenemos el recurso y el sostenimiento de una casa de estas es muy alto. La alcaldía asegura que la creación de una casa refugio o su mantenimiento para proteger a las mujeres del feminicidio no es responsabilidad de la administración, es de las EPS. Bueno, eso es lo que dicen, eso es lo que dicen que es responsabilidad de la EPS, pero el municipio tiene que meter la mano, señor alcalde de Bucaramanga. Fort Plach, Chipichapa y Santanderiano de Cascos en la carrera 18 calle 48 le tiene estos espectaculares cascos para que usted vaya a cualquiera de los almacenes de Fort Plach, Chipichapa y Santanderiano de Cascos y pueda obtener uno de estos espectaculares cascos baratos, pero sobre todo cascos que reúnen la norma técnica. Por eso es importante que usted, por lo menos estos cascos que están allí, los cascos, el nuevo CHAT 540, Coraza BS, termoplástico de alta resistencia, es acolchado dentro de la microfibra de poliétero antibacterial removible, fácil desmonte, el visor es de policarbonato, la ventilación con cámaras open tanto al frente como al lateral, en la parte superior, ventilación interna, pintura con UV recubrimiento de barniz, quiere decir eso que esos cascos con lo más sol que le den no se decoloriza, en los almacenes de Fort Plach. Y también los cascos, la última tecnología HRO, el casco HRO 514, un producto de alta calidad, es fabricado en ABS, interna de montable y lavable también, encuéntralo en los almacenes de Fort Plach, Chipichapa y Santanderiana de cascos. Seguimos. Bueno, vamos con lo de acolago, sí, hagámosle, no, ya lo pasamos, perdón. Uy, sí, sí. Así quedó grabado este rata que roba en los almacenes, mire cómo roba este rata miserable. Entra a los almacenes, vea, se hace que mira ropa, lleva supuestamente una caja adaptada, donde la caja supuestamente es cerrada, por todos lados, pero mire, por el lado de la pierna la caja tiene un hueco, la empleada lo va a atender y le dice, no, estoy mirando, voy a ver, y mientras la empleada a la espalda no se percata de que el rata este está mirando, está mirando, mira de frente, y ahora qué va a hacer, coge una prenda, la tapa con la otra y luego, pum, sube la caja y la mete dentro de la caja y luego como ve que no lo están mirando, entonces mete la otra y luego sigue haciéndose el loco que mira y sigue robando. La caja tiene un hueco por el lado de la pierna, aparentemente es una caja sellada, pero la empleada no se da cuenta, sigue persiguiendo al muchacho y mirándolo a él, pero de todas maneras es un rata miserable, ya lo vieron ustedes ahí. Seguimos en impacto, dos al pecho, uno arriba, saludo motero. En Pidecuesta, ¿de quién es este carro? ¿Este carro es de un funcionario de la alcaldía o es de un funcionario de tránsito de Pidecuesta? Lo cierto es que al conductor de este carro le han suspendido la licencia, el conductor de este carro agrede a los policías, les ha pegado, tiene tres entradas a la fiscalía, el carro es un reloj símbolo de placas que a Nicole, si le alcanzamos a acercar un poquitico la imagen, lo cierto es que este carro ya varias veces ha sido inmovilizado, un pirata que cojan o un carro que cojan haciendo piratería va mínimo cinco días inmovilizado, pero este carro extrañamente lo inmovilizan, pero MTO 788, MTO 788, es un reloj símbolo, sí, o un Logan, Logan creo que es, bueno yo no sé de esa joda, si es un Renault Logan, lo cierto es que lo inmovilizan y un carro debe quedar mínimo tres meses inmovilizado, oiga y el carro sale al otro día o el mismo día, de quién es este carro, hay que averiguar bien, porque si están haciendo chanchullo en Pidecuesta hay que meterlos a la cárcel porque están violando la ley, se llama prevaricato por acción y prevaricato por omisión, y también están cometiendo el delito especulado por apropiación en favor de terceros, porque están dejando ir con un carro que debe pagar tres meses de patios a 25 mil pesos, debe pagar grúa y debe pagar la sanción, extraño no, extraño que esos carros, hay que averiguar de quién es ese carro, ayúdenme ustedes en Pidecuesta señores taxistas, bueno está el 923 donde decoran la moto, está el 923 que va en la avenida Rosita Carrera 25, para que cualquier moto se la decoren, no con cintica sino con una impresión de alta calidad, decoramos tu moto en Style 923, saludo para el Chiqui Ferrer y los decoradores. Espuma Santander, ya le dijimos la mención, entonces vamos con una pausa, pero después de la pausa mire lo que le vamos a pasar a ustedes, en impacto el defensor de la familia del transporte, saludo motero, estos son los titulares de las noticias que verán después de que usted le cumple a los clientes de impacto. Pedro Murallas, presidente de la Junta de Acción Comunal del Alto del Kennedy, aclara que nunca ha amenazado al defensor de los motociclistas, como lo hicimos una vez. La policía de tránsito inmovilizó carros piratas por Uber, la veterinaria Piolín, cirugía y esterilización de mascotas en la carrera 33, 34, 39. Ratas capturados andan sueltos otra vez, aquí se los vamos a mostrar a todos. En el barrio Comuneros del edificio Santa Isabel, una muchacha de sólo 15 años al parecer se tiró de un noveno piso y la muchacha está en muy grave estado de salud, porque no se mató a pesar de que cayó del noveno piso. Ojalá estas personas vivan para que se arrepientan de que no es queriendo acabar con la vida como se solucionan los problemas y que no le causen dolor a su familia, a sus papitos, a sus hermanos. ¿Por qué no comentaron lo que les sucedía para que no tomara esa decisión de querer acabarse con la vida? Ahora va a quedar, puede que quede en estado vegetativo y el calvario va a ser peor para él y para la familia. Ya regresamos. Saludos motero. En Carbón y Leña, comidas rápidas al carbón. Como nunca antes visto, hamburguesa santandreana. ¡Qué buena! Carbón y Leña, comidas rápidas al carbón. Ya probaste la hamburguesa de la casa. Media libra de carne de cerdo y de res asada al carbón. Si lo prefiere asados al carbón de media libra o picada para dos personas. Carbón y Leña, comidas rápidas al carbón. Diagonal a la iglesia, la consolata del mutil. For Plus, Chipi Chape y Santanderiana de Cascos. Somos fabricantes e importadores directos. En nuestras tiendas encontrarás una amplia selección de productos para ti y tu motocicleta. Cascos, guantes, chaquetas, recuestos y accesorios de las mejores marcas. Por la carrera 18 con 48 en el sector de la Concordia. La esquina de los cascos en Bucaramanga. For Plus. Espumas Entender presenta lo último en innovación y tecnología. Encanto de Morfeo. El único colchón patentado con efecto resortado sin resortes. Con cámaras de aire internas, sin ruidos molestos, de fácil manejo. Y su cierre le permitirá ver la parte interna. Único con aroma en el país. En nuestros puntos de venta sí lo asesoramos. Cúmprele a Santander. Cúmprele a Espumas Entender. For Plus. Fabricamos una gran variedad del artículo de innovación. Y última línea en fibra de vidrio. Tinas, jacuzzis, lavaderos, deslizadores y maniquíes de todas las edades y estilos tipo europeo. Somos una empresa líder en el mercado. Visítenos en la avenida La Rosita 1815. For Plus. Papi, ¿ya renovó el seguro obligatorio en Manejar Limitada? No, mi amor. Cuidado, papi. Manejen seguros con el grupo Manejar. Piedecuesta estamos frente al parque. Calle 10, número 632, segundo piso. En Lebrija, carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque. En Florida Blanca, carrera octava, número 865, junto al tránsito. En La Cumbre, frente al tanque esquina. Cabecera Bucaramanga. Carrera 29, número 4808, esquina. Y en Girón, calle 28, número 2614, más abajo del parque de las nieves. Renueve el seguro obligatorio y su room personalizado. Feria de las dos ruedas 2017. El evento más importante de la industria de la moto en Colombia. 400 expositores. 30 países invitados. 6 pabellones. 37,000 metros cuadrados de exhibición. Lanzamiento de las principales marcas. Ruedas de negocios. Exhibiciones deportivas. Espectáculos y mucho más. Mayo 4 al 7 en Plaza Mayor Medellín. Organiza Prisma. Seguimos en impacto, defensor de la familia del transporte. Veamos ahora cómo Pedro Murallas, presidente de la Junta de Acción Comunal de Altos del Kennedy, desmiente una información que dimos aquí. Porque los que estaban armando el comité revocatorio contra el alcalde de Bucaramanga, uno de ellos me estaba amenazando. Yo dije que Pedro Murallas, de pronto es un homónimo. Pero para salvarnos de cualquier responsabilidad y para que su nombre no quedara en tela de juicio, mi amigo Pedro Murallas, presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio Alto del Kennedy, así habló de impacto. Mi nombre es Pedro Murallas, soy el presidente de la Junta de Acción Comunal de Alto del Kennedy. En alguna ocasión yo escuché el programa, lo vi, el programa de José Velázquez, donde decía algo con respecto a que yo lo haya amado y lo haya amenazado de muerte. Quiero dejar en claro que en ningún momento he hecho eso. Aparte de que también quede claro, es que hasta ahora nos distinguimos. No me queda tiempo ni para llamar a mi señora, mucho menos para estar amenazando a nadie. Por eso, lo que ahorita hablábamos, yo le solicitaba a usted un espacio en su programa de televisión para que dejemos clara la situación. Pero de ninguna manera yo soy un asesino, ni amenazo a nadie, ni tengo tiempo para eso. Por eso, señor José Velázquez, y gracias. Eso es lo que dijo don Pedro Murallas, que no ha hecho ninguna amenaza. Seguimos, seguimos, seguimos. Saludos a esta hora para Monqui, mi amigo Carlos Alberto Hernández, para Nicanor, para Jerry Motos, donde hay un taller especializado en motos de baja cilindrada. Allá consigue todos los repuestos también, muchas gracias. Las baterías, todo allá mi gran amigo. Lo mismo que saludos a esta hora para Sergio Santos de los celulares, que nos está sintonizando también. Seguimos en impacto. Tenemos el video de Vanguardia Liberal, cortesía de Vanguardia Liberal, mi amigo Milton Velosa, en donde vean ustedes cómo en el sector de la carrera 28, con calle 41, unos ratas que vienen en dos carros lujosos, ven que una camioneta tiene una llanta de repuesto que vale más de dos millones. Y vea usted, primero llega el primer rata, listo, pasó la camioneta azul otra vez. Sí, esa camioneta se va y da la vuelta. Le dice al tipo, vea, pilas que ya está la camioneta ahí. Entonces, la camioneta que tiene el repuesto, ahí atrás. Ahora va a pasar otro carro que se va a estacionar justo ahí, al orillito en el andén prácticamente, porque los carros están ocupando andén, el espacio público. Además, él se va a parquear el rata en el andén. El que va a llegar en este carro a continuación van a ver ustedes, vea. Ahí van pasando unas señoras y ahora, sí, bueno, un señor y una señora, o dos señoras, no sé. Ahora mire este carro, se estaciona ahí, sí, ve el carro ahí, hace la tapa y ahora el otro se va a estacionar. La camioneta que vieron antes, la color azul que pasó hace rato, se va a estacionar justo detrás. Se bajan con herramientas y le van a robar el repuesto a ese carro. Un repuesto que vale la llanta, la llanta de repuesto que vale dos millones doscientos mil pesos por ese tipo de rines. Vea, ahí está, ah, no, no es azul la camioneta, es que se veía azul por la luz, pero es una camioneta quizá blanca o roja, no sabemos el color, por lo cierto es que esas luces son luces halógenas, azul, amarillas, y no se ve bien claro el color. Entonces, ahí van a ver ustedes cómo se baja el primer rata del carro. Esto están haciéndolo en todo Bucaramanga, en diferentes sectores, para que estén pendientes. Ahora, mire usted cómo se bajó el de la camioneta. Y empiezan el trabajo de desmontar, o van a mirar que no esté observando nadie. Creo que ahora es que se bajó, o ya se bajó el de la camioneta, o se va a bajar. A ver, ayúdenme ustedes. Lo cierto es que aquí le quieren quitar el repuesto al carro. Entonces, ahí van, ya está que nadie está pisteando ni nada. Van a hacer la vuelta. Uno está parado a la parte derecha del carro, el otro por el lado izquierdo. Están mirando que nadie esté observando. El que está abajo, de que salió el carro con una herramienta, está desmontando la llanta del carro. La llanta de repuesto. Y siguen observando, siguen mirando que no venga nadie. Le están cantando la zona. Y ahí empiezan. Cuando después ya tienen el repuesto, dentro del carro gris, o ese que ustedes ven ahí, un carro de alta gama. Entonces, arrancan. ¿Por qué? Porque ya consumaron, no, ahí como que no han consumado el robo, ¿sí? Sí, ya como que lo consumaron, ¿cierto? Ya como que robaron. Bueno, ahorita arrancan los carros. Lo cierto es que, listo. Ya, no, 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 no la han bajado. No han bajado la llanta de repuesto. No, ya está puesta todavía. Ahí se acaba el video. Bueno, lo cierto es que esos son los carros que robaron la llanta de repuesto. Pila, porque en Mucaramanga están esta clase de ratas por todas partes. Seguimos. Suzuki Motoriente, Suzuki de la carrera 27 con calle 52, y Suzuki Mondocroce en la carrera 15 con calle 24, le dan la oportunidad a usted y en cualquiera de los almacenes Suzuki en Santander, en Barranca Bermeca, Florida Blanca, Piedecuesta, Quirón, Lebrija Barbosa, que se compre esta espectacular motocicleta, la GSX 125R, la más vendida, 5 millones y 95 mil pesos, valía 5 millones 550 mil. ¿Cuál otra motocicleta? La motocicleta, la CZ, la CZ, ¿cómo es? CZ 150, valía antes 8 millones 33 mil, perdón, y valía 7 millones 392 mil pesos. Por eso aprovechen todos los concedores de Suzuki. No se les olvide que en la perfumería también de químicos y sabores le tienen a usted la oportunidad de que huela rico, que no huela como a chucha de loca, como dijo un amigo mío, no, sino que huela delicioso. Se compra un perfume de una versión famosa en la perfumería de químicos y sabores, calle 33, 26, 94, junto al semáforo de la 27. Señoras y señores, la 9.55 de la noche, discúlpenme que llegamos tarde hoy por cuestiones de lluvias y el pequeño incidente, pero ya estamos nuevamente, mañana le vamos a transmitir las otras informaciones sobre la veterinaria, por el IN, la tránsito, la inmovilización de piratas, Uber, los ratas capturados que andan suelto otra vez, y la muchacha que se tiró del edificio Santa Isabel, la muchacha de 15 años en el sector de comuneros y que no se mató, se tiró un noveno piso y no se mató. 8.55, señoras y señores, gracias, Dios les bendiga, feliz noche, saludo motero.